Yo sin ti, no, 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 no y se que un padre no hace esta relación no te iba a hacer ese perdón, no hace tu corazón estaba buscando por la calle, gritando O sea, miren este equipo Y es el equipo que todos están para abajo Excepto Marcial, Marcial es mi hijo Ok, panzeros Estamos aquí No sé a qué se refiere Con esto Creo que Que en juegos de casa O en puntuación, no sé a qué se refiere El truco es que ya empezamos Y ocupamos ganar este también, Premier League Ahorita saben que lo estoy jugando Estamos un partido atrás del Arsenal Pero Estamos a tres puntos, así que no me iba a arriesgar Con este partido Ocupo empatarlos, porque entonces Pueden seguir ganando ellos Podemos seguir ganando nosotros Y se va a ir al partido que juguemos Los dos Y la verdad no quiero arriesgar ahorita de más Vamos a ponerle blanquillos a la serie Yo sé que sí se puede Ahorita incluso puede que grabe un juego más Un partido más Lo que sea, puede que saque Episodios dobles Porque Marcial Se acaba de echar un hinche golazo Un hinche golazo Y como se los había prometido Panzeros Cada segundo gol O cada Si no Tercer gol Les iba a dar un hint A la A la panzer gaming fase 2 Y el hint Del día de hoy O de la elección del día de hoy Del partido de hoy Lo que sea Ya no sé ni cómo estoy editando estas cosas Es que voy a O estoy en planes de Agregarle un intro acá bien perrón A los juegos A los videos Este Todavía no sé bien Cómo lo estoy haciendo O sea yo me empecé Estoy apenas aprendiendo acá A hacer este tipo de Órale No sé qué le pasó a este equipo Pero andamos jugando perrón Este Entonces ese va Ese es el siguiente hint Nuevo intro Para los videos Lo estoy trabajando Lo que estoy pensando Es que puede que en el intro No dure Este No dure O sea que no empiece Cuando empiece la fase 2 De panzer gaming Puede que no empiece todavía Yo con el intro Debido a Pues el tiempo Y ya saben Edad Pero No, no te vayas No te vayas No Si se fue Se fue la pelota Pero bueno Creo que es que va Una buena Ese es el nuevo hint Marcial Ok La sacamos nosotros ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¡Eso! Por bruto! Una No es Bruto Irá 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 Vamos a darle Ya se me pasó No es cierto No es cierto Inche vato Cree que va a llegar Levan ¡Nah! Se cree Inche ¿Quién le pega bien de volea? Inche Payet Se cree Payet Nosotros somos Trebon Trebon Muy buenos Muy buenos En francés Es que yo hablo francés O sea Pero también pueden aprender ustedes Si llaman Ah que dijeron Se está vendiendo Pero no Yo no me vendo Y que fuera Je Iba a decir algo Ay wey Creo que lo había notado Je Iba a decir algo Pero mejor no Sin apropiado Irresponsable Valdez No Están peor ellos A reventarla Ya no Nada de eso De salir con ella Eso también me dijo Mi novio Bueno Me dijo el novio De mi Que yo creí que era novio Pero Ya nada de salir Ah caray Que pedo Arbitro Ya había salido Nada de seguir saliendo Con ella Le dije Como si Como si de veras Hijo Y ahí nos agarramos Lo que no sabía Es que su nombre Era el Braia Y pues ya ven Ya se imaginarán Como me fue ¿Verdad? Fellaini Herrera Vela Solo Solo Marcial No Marcial Hoy juega México Creo Hoy juega Estados Unidos Pero México Se supone Que juega El mismo Perdió Portugal Hoy finalmente Panceros Después de su De su streak Que tuvieron A ver Marcial No falles Esto Si la falló Para acabar La bola Oh no Pero no Era un Todo un morrillo Tenía unos 12 años O sea No estaba tan Chido En ese entonces Y ya Que pedo Penal Porque no Le de Bueno De todas maneras La fallo Todas Van Tres tiros Que hago Y que van Al poste Pero bueno Marcial Nos consigue El penal Easy Uh Casi Me lo Me lo Lesionan Quien se merece El penal Marcial Se lo merece Marcial Ocupa Tomarlo Ocupa Concentrarse Lo anota Dos goles A su nombre Se lo merece Porque ok Ha fallado Pero ha estado ahí Ha estado ahí Le ha estado Ching y ching Ahí Todo Todo el partido Pero bueno Como es penal Vamos con una repetición Van ceros Eso ya lo saben Siete goles En la Premier League Alexis Sánchez Que creo que es el mayor Anotado Lleva como catorce Pero es que eso es lo que muestra De nuestro equipo Que nosotros No dependemos De nadie Somos un equipo Bien hinche Unido Más unidos Que Y por estar pensando Más unidos Que los Estados Unidos Felaini También ha dado Un muy buen partido El día de hoy Con el Con el gafete De capitán Carlos Vela Casi lleva La misma cantidad De goles Que Marcial Lo cual es un poco Sorprendente Pero bueno Andamos chidos Andamos chidos Echa pa' acá Oh cierto Les iba a dar un hint Se Por Completamente Se me olvidó Pancero What the fuck Lingar está bien cansado Pégale Lingar Lingar What the fuck Oh no Lingar Se me acaba de morir Permítanme Panceros El hint Es que También voy a empezar A hacer Eh Tratar de hacer Un nuevo tipo De Thumbnails Un poquito más De photoshop Ahí Porque ya puede Conseguir el photoshop Entonces puede Que le ponga Más money Y más Hinch De riqueza A mis Thumbnails Y Marcial Con el triplete Felini Oh Cómo Cómo Es eso Posible Hinch Portero Pantimilón Con muchos Pantilones Porque hijo De su madre Nada Ok Ya Ya Ok Segundo partido Consecutivo Ganando Panceros Andamos Chidos Andamos Perrones Vamos a darle Marcial Con la actuación De su vida La verdad no Ya había dado Otras buenas Pero pues Estas Espero que no se le borren ¿Verdad Pancer? A ver si Pancer Si guarda El juego Y la data Porque pinche Pancer Nunca ¿Verdad? Nada Hipertensión De rodilla Baja Por tres Semanas Uy Uy Se Magnifi Joder Ok Young Te toca Te toca Igual Tener que Meter A A munir También A estos A los Suplentes Lo cual No es bueno Porque Amunil Lo ocupa En el otro Vamos a ver ¿Cuándo hay fecha FIFA aquí? Ah ya se acerca Y son Las bien no es fecha FIFA Bueno si Si es fecha FIFA Más bien no es amistoso Es Para calificar A la copa del mundo El arsenal 15 de marzo También ya se acerca Ahorita tenemos Casi una semana Libre Más bien Más de una semana Libre Y después Vienen cuatro Juegos En menos de una Semana En una semana Más bien Y luego O sea Vienen cuatro Juegos Y después Los dos siguientes Son súper importantes Porque son Contra equipos De lo alto De la tabla Entonces Estamos Pero bueno Y después viene Abril Ya un poco Más tranquilo Obviamente De no avanzar En la Champions Porque ya nos Eliminó el Ester De la FA Cup Así que pues Ya Vamos a adelantar Mientras les digo Panceros Que esto Bueno La verdad Primero Déjenme entrenar Estos vatos Y ahora sí Les digo Que esto va Para el episodio Del día de hoy Panceros Espero les haya gustado Si les gustó Por qué no Dejan sus pulgares Arriba Sus comentarios O se suscriben A este hermoso canal Para ver más A FIFA 16 Modo Manager No olviden Tampoco Publicar este video Con sus amigos Amigas Perros O guacamay Si tú Lo que ustedes quieran Y voy a volver A simular Estos vatos Porque son los nuevos Ay güey Ayer me lastimé El tobillo Jugando fútbol Y me lo acabo De tronar Y creo que eso No es bueno Este Ay güey Pero bueno Ay ya nada más Déjenme llegar aquí Al West Brom En realidad déjenme ver Puede que lo simule Dinero del premio Del torneo What the fuck Apenas me están dando Lo del FA Cup What the fuck Are you talking about Vamos a hablar Del sueldo Oh no Marcel Bueno sí se lo merece Neta Neta Se lo merece West Brom Déjenme ver West Brom Ay caray ¿Cuántan están estos hijos? Están en 10 No, no los puedo No puedo confiar Vamos a dejarlo aquí Paceros Este Bueno es más Son los mejores Gracias por ver Nos vemos en la siguiente Bye Bye